La Pena de Muerte 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 ¿Por qué en el país de Irán se da la pierda de muerte a los apóstatas y a los homosexuales? Porque ellos ven que no cumplen lo que es las leyes que ellos tienen. O sea, que no cumplen las leyes que ellos mismos pusieron y hacen que armar a ese país. Pero en el país de Irán no hay la ley de que tienes que creer cilamente en el Dios, en el Dios que ellos creen. Entonces, ¿por qué matar si ellos no están de acuerdo con ese Dios? Entonces, ¿no hay la ley de que tienes que creer cilamente en tu Dios? Entonces, ¿no lo hay? Pero hay el objetivo que si una persona no cree en el Dios, o sea, no ha sido la verdad de muerte. No, en el país de Irán hay muchos millones, pero en el mundo está sancionado que una persona que crea en nuestra religión reciba la pena de muerte. Pero lo que está sancionado es que los homosexuales, los lesbianos, no sepan ese bióxico, ya que nuestro Dios creó a un varón y a una mujer para que la humanidad no se pierda. Pero yo estoy, o sea, mi compañero se está refiriendo a por qué a los apóstatas se les da la pena de muerte. Si no es un delito, o sea, no creen en tu Dios, eso no es un delito. ¿Por qué a los apóstatas se les da la pena de muerte? A ver, a nosotros estamos hoy, intervinimos en las redes que hay los multiimpuestos, porque hay los índices matados, o sea, nosotros estamos pidiendo que haya la pena de muerte en este país para los que hayan cometido delitos, no para los apóstoles. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? A ver, de momento estamos hablando que si la pena de muerte sería incendida en nuestro país, no le estamos despiertos más a los otros países que ya tienen esta rica. ¿Por qué también es decir que solo Dios tiene, es que nos puede traer a la vida, si existen delincuentes que lo hacen conmigo? Porque Dios creó al humano, al ser humano, y solo Él tiene el derecho a escuchar. Nosotros no podemos matarnos entre uno o dos, porque si por error algún delincuente asesinó a alguien, es un pecado asesinarle a alguien, y creo que condenándolo a pena de muerte también sería un pecado, y no habría solución tampoco más raro al delincuente, porque así la víctima tampoco no va a resucitar ni da por el delincuente. Entonces, ¿qué es lo que quiere usted para mí? En nuestro país, y en muchos, la sanción por un delito es la cárcel. Entonces, creo que es lo más correcto, porque al menos en nuestro país, el 64% de los que están en las cárceles, salen con una duda positiva y de reflexión. Entonces, creo que estaríamos bien en ese aspecto de la cárcel. Gracias.